Mi nombre es Daniela Espinel, soy egresada de diseño y patronaje de modas de LCI Bogotá. Yo decidí estudiar diseño de modas porque desde chiquita me gustaba crear y hacer cosas. Aprendí a coser muy pequeña, tenía 15 años, entonces por eso tomé la decisión de meterme a estudiar diseño de modas. Lo que más me llamó la atención de estudiar en LCI Bogotá fueron los convenios internacionales que tienen. Ahora tienen escuelas en otros países, entonces eso ayuda un montón porque la mayoría de gente quiere salir y estudiar no solamente en Bogotá. La verdad mi experiencia con LCI Bogotá fue muy buena. Siempre tuve una muy buena relación con mis profesores. Aprendí un montón. Siempre dicen como no, mucho patronaje, mucha costura y la verdad es importantísimo saber cómo vas a crear una prenda para poder hacerla. Lo que diseñas, tú ya sabes cómo coserlo, cómo patronarlo, entonces siempre es bueno saber eso. Lo que más me gustó fue que escogieron mis proyectos para llevarlos al Círculo de la Moda de Bogotá en el 2013 y Plataforma K en el 2012, entonces como que también te ayudan a al menos mostrarte un poco en plataformas del país. No estoy haciendo trajes para paracaidismo, la verdad nunca me esperé a hacer eso, pero ha sido increíble. Yo me apasioné por ese deporte, fue una cosa que me encantó y me mató y ahora hago trajes de paracaidismo a la medida. Es como un cotour, pero en deporte extremo, entonces es aún más interesante y ha sido una cosa muy chévere. Los invito a que estudien en LSI Bogotá. La verdad a mí me encantó, aprendí muchísimo y es la mejor universidad para mí que está en Colombia. Si les interesa saber un poco más de mí, de mi carrera de paracaidismo, de los productos que hago, me pueden seguir por Daniela Espinel P en Instagram. ¡Gracias!